Básicamente lo que cuesta es $200. Proficio de roqueador que tiene Juan y bastante... Tiene parte de la cabeza Juan. Va sacando el bolillo. Va a partir, va a sacar la macera roca, el chete. Va a sacar un momo. No, 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 no. No, 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 no. Eh... comentaros que Juan... ...la parpatana, una de las parpatanas de... ...ronqueo, ese... ...es el servicio que viene la... ...boquerón. Corta la otra... ...la otra parpatana. Los dos nomos negros. Corta el plato... ...y con la negra, que son las tres partes que es lo más... ...la cola blanca que está cortando Juan... ...ha apreciado... ...la espana y el tapón. Cuenta todo Juan es que la parte de la famosa... ...bocama de Barote. Y... ...con eso de... ...más menos 25... ...vieron cómo está cortando Juan... ...sale completamente limpio. ...que es el que se va a sacar... ...el descargamento... ...el color... ...la veta... ...la veta que tiene... ...el... ...jajajaja... ...jajaja... ...jajaja... ...la otra parte del lomo negro... ...con el... ...como veis... ...se aprovecha prácticamente... ...va a sacar el plato... ...y el descargado... ...que... ...bueno... ...Juan... ...que es uno de los... ...la textura de la... ...de la... ...la veta del... ...la pieza de la palpatana... ...que también se saca... ...es otra parte... ...pues va siendo más apreciado.